Buenos días para todos ustedes, ya estamos totalmente en vivo con este ambiente navideño en Eviso Ideas Creativas, así iniciamos este martes 20 de noviembre de nuestro 2018 ya con este ambiente navideño, este ambiente de emoción porque huele a Navidad acá en Eviso Ideas Creativas estamos súper felices ya en esta temporada navideña de seguir recibiendo talento acá como siempre talento emergente, talento joven que nos encanta porque además alumbran nuestras pantallas de salud que ustedes necesitan para emprender en cosas nuevas y para llenarse de ánimos día tras día hoy recibimos una invitada súper especial, les hablo de Trendy Shop, Miriandis Azúcar ya voy a compartir con ella estudio porque hoy tenemos un programa especial dedicado a los caballeros en esta temporada navideña, así que vamos a recibirla con muchísimo cariño bienvenida Miriandis, ¿cómo sientes estar acá en Eviso? contenta y agradecida por abrirnos las puertas nuevamente y por seguir apoyando al emprendimiento nacional y regional así es, totalmente, una chica muy joven además que ha demostrado que la bisutería puede traspasar fronteras y además verse muy bien tanto en damas y caballeros totalmente, cuéntame un poco de cómo ha sido esta experiencia con Trendy Shop maravilloso, la receptividad de la gente ha sido única y de verdad estamos agradecidos y digo estamos porque como ya lo he comentado antes lo que comenzó siendo un proyecto individual, lo que comenzó como una iniciativa propia se convirtió en un negocio que hoy en día es familiar y que con el apoyo de mis amigos, con el apoyo de mis familiares hemos trascendido fronteras me alegra muchísimo tus palabras y además quiero desde ya felicitarte porque yo sé que vienen muchísimas cosas buenas para Trendy Shop amén estamos agradecidos siempre que vengas a nuestro estudio y hoy tenemos un programa especial como ya lo mencionamos porque es dedicado a los caballeros yo quiero que por allí me ponchen como estamos viendo en pantalla el proyecto del día y además vamos a conocer un poco la lista de materiales que necesitamos para realizar esta pulsera ¿no es así? sí bueno, esta vez quise traer un proyecto muy sencillo, ideal para un obsequio ideal para compartirlo en una fecha especial y es súper sencillo porque son muy pocos los materiales que necesitamos claro puedo mostrarlo por acá vamos a ver el proyecto del día que es esta hermosísima pulsera para caballeros así que ya la vamos a ver en pantalla y también vamos a mencionar dentro de pocos minutos, allí la ven, la lista de materiales que además es bastante fácil como tú decís así que bueno, por aquí mi director técnico si es tan amable me la puede colocar y si quieres vas mencionando una vez para que las personas vayan tomando nota en casita necesitamos una tijera, necesitamos un yequero el metro para llevar el control como quien dice de lo que necesitamos o de lo que vamos a utilizar como material, piel de serpiente para el que no conoce o para quien no conoce de medidas es el más delgado, en este caso es número uno ok, piel de serpiente número uno número uno y este dije, ok vamos a ver si nos los muestran en pantalla allí déjalo un momentico allí para que se aprecie el dije que vamos a utilizar el día de hoy ok, que simboliza el martillo de Thor porque muchos me han preguntado, ay mira oye que curioso y llama muchísimo la atención, por eso decidí tomarlo como el proyecto de hoy que bien pudiese elegirse un ancla, bien pudiese elegirse un timón cualquier dije que más o menos se adapte a lo que es el grosor de la cuerina como ya lo mencionamos en la lista de materiales necesitamos cuerina puede ser un cuero plano o puede ser este que en este caso es gamusado ok y viene de muchísimos colores, acá traje otro color para que pudiese apreciarse y pueden diseñarlo con la combinación que la persona elige excelente, entonces manos a las obras Miriam y para quien casita pueda apreciar el paso a paso que en este caso vamos a trabajar también con una técnica macramé macramé, súper sencillo entonces tomamos lo que es el piel de serpiente ok, y lo introducimos por acá siempre, o bueno casi siempre, la punta tiende a abrirse ok, lo cortamos si nos sirve así, buenísimo en tal caso que se nos complique un poco la idea lo podemos quemar para que el quede fijo y no tienda a abrirse tomamos, en este caso estos son 10 centímetros que más o menos cubra la parte frontal de la mano de la muñeca caballero ok tenemos el proyecto acá en el medio y esto es lo que nos va a sobresalir mira que es curioso porque la misma base es lo que lo ajusta parte de detalle de la pulsera sí es lo que va a sujetar el dije y es lo que te va a permitir que puedas ajustarla aquí abajo ok cortamos que quede bien que quede bien fija y vamos a tomar la misma medida porque obviamente nos debe quedar de los dos lados del mismo tamaño es opcional si ya en este caso si es para vender bueno lo hacemos una medida estándar pero si ya tienes una persona a la cual se la van a regalar por lo menos tienes la idea de que mira es gordito, es flaquito lo podemos adecuar ok de manera personalizada ya ustedes saben más o menos le toma la medida a la persona en este caso en este caso podemos medir 15 centímetros ok o 20 centímetros vamos a hacerlo de 20 en este caso 20 y 20 que viene siendo vamos a trabajar en el centro para que se pueda presentar bien siempre debemos tener en cuenta de que la medida que vamos a utilizar para un lado debe ser la medida específica que vamos a utilizar para el otro por eso sigo cortando primero para tener todos los hilos listos si quieres puedes ayudarme acá perfecto ok donde tomo ok acá y acá entonces yo comienzo a tejer macramé simple hacemos un nudito acá ok vamos a apreciar acá en cámara de detalle para que ustedes vean el proceso del tejido macramé ok es súper sencillo siempre nos va a indicar el lado que tiene el arquito que lado debemos tejer hacemos como un arco acá pasa por arriba y sale por el arco que acabábamos de hacer es un tejido súper básico un tejido muy sencillo y tampoco debemos tejer mucho es como para dar el detalle y para que se sujete mientras más pegadito quede muchísimo mejor así como ven acá y se aprecia ok y siempre el de arriba cruza por el de abajo correcto ok ya tenemos el detalle acá de lo que es la pulsera si se nos corre un poquito medimos y esto es bien fácil lo pueden subir o lo pueden bajar de acuerdo al gusto de la persona ok ahora viene el otro lado este lado deben estar muy pendientes si por favor este lado deben estar muy pendientes miren el detalle lo vamos a enfocar acá en la cámara ok debe haber un arquito para que para que este lado obviamente no tiene ninguna argolla ni nada que se sujete pero lo vamos a diseñar ok miren ustedes de qué manera pueden hacer estos truquitos que no están y ustedes no lo atan claro ok mira ven colocamos en el enganche del dije colocamos en el enganche del dije lo debemos llevar con sumo cuidado porque se nos va a correr con una técnica muy buena listo ok ya tenemos los dos lados sujetados volvemos a aplicar el mismo procedimiento que acabamos de hacer para que nos quede este ladito igual a este y nos va a quedar de la misma del mismo tamaño la misma medida porque los hilos los cortamos igual perfecto vamos a recordar tus redes sociales arroba techshop.online así es en instagram así que por allí pueden seguir a nuestra invitada del día y ver cada uno de estos elementos preciosos que tienen no solamente para caballeros sino también para damas fantasmitas pulseritas que están muy de moda tipo hilitos mira una belleza así que por allí en las redes sociales pueden buscar más de cada una de las piezas de trendyshop arroba techshop.online aquí está apareciendo en pantalla las redes sociales y números de contacto vamos a tener un concurso para caballeros así que lo anunciamos desde ya para que puedan escribir por allí a través del número de la mensajería miren ustedes qué belleza una pieza muy parecida a esto se van a llevar el día de hoy se escriben a través del número de la mensajería así que lo invitamos desde ya a través de mensaje de texto nombre apellido un mensaje súper especial para nuestra invitada y está concursando vamos a una pausa comercial y ya seguimos con muchísimo más de este proyecto precioso hoy en Evisu Ideas Creativas con Trendy Shop ya venimos ajá estamos de regreso en Evisu Ideas Creativas y ustedes pueden participar por estas bellísimas piezas hoy estamos obsequiando una pulsera para caballeros así que a escribir desde ya el número de la mensajería de nuestra invitada mientras estamos realizando el proyecto que usted va por allí aprendiendo va también participando para que Trendy Shop le regale un hermoso obsequio el día de hoy a través del número de contacto que está apareciendo en pantalla y también puede seguirnos a través de las redes sociales arroba tshop.online ok seguimos vamos a ver el paso a paso vamos a ver lo que sigue en esta hermosísima pulsera para caballeros el mismo procedimiento que hicimos al inicio lo seguimos ajustando miren dénse cuenta acá que la misma base nos va a servir como ajustable mira que curioso acá ya terminamos vamos a cortar lo ideal es que el tejido nos quede muy ajustadito quemamos un poquito recordando las redes sociales por allí siempre tienes además concurso vía vía Instagram Facebook también ok mira por acá ya tenemos la pulsera y el último paso sería tejer el mismo tejido macramé lo vamos a hacer aquí abajo para que nuestra pulsera nos quede ajustable puedes ayudarme por acá a ver en el centro necesitas que tenga vamos a colocar acá para que puedan ver parte de este tejido que además es bastante curioso y ya bastante conocido siempre en las pulseras lo realizan y mucha gente ha aprendido paso a paso paso a paso es que es muy fácil pero todo va en la creatividad de la persona el mismo tejido vamos a darte un número de contacto Miriandi para que por allí la gente se active a través del concurso que tenemos el día de hoy una pulsera para caballeros ok pueden participar a través del número 0412 877 16 19 repito 0412 877 16 19 super facilito nos envían un mensaje y estarán participando por esta hermosísima pulsera que acabamos de diseñar listo por aquí listo por acá ok cortamos y quemamos un diseño muy práctico moderno elegante ideal para un obsequio como lo mencioné hace un momento pueden variar el diseño según el dije que la persona desea utilizar por acá solamente mira nos queda súper pequeñita para un bebé es cuestión de adaptar es correcto de bebé hasta un adulto y bueno buenísimo correcto ok aquí hacemos solo un nudito nos podemos ayudar con la pinza próximos cursos miriantes como están por allí esas fechas para cursos nos han pedido cursos pero estamos ubicando como quien dice el espacio ok el espacio y próximamente estaremos anunciándolo por el buenísimo por allí pendiente de las redes sociales entonces súper pendiente de nuestras redes sociales arrobatechop.online a través de nuestra red social también pueden conocer nuestros nuevos diseños porque lo ideal es renovar inventar reinventar lo más importante siempre estas marcas que nacen de la innovación y se tienen que mantener en la innovación estamos listos por aquí miren ustedes qué belleza esta pulsera del día un proyecto para caballeros en esta época navideña un detalle precioso para regalar en estos intercambios de regalo porque no ¿verdad? buenísimo y muy práctica y qué bueno que lo aprendieron a realizar hoy acá en Evifu Ideas Creativas yo encantada súper complacida de presentarte el día de hoy ya tenías unos meses sin visitarme bueno y acá estás de nuevo te esperamos pronto con nuevos proyectos siempre mostrando lo mejor del emprendimiento monaguense llegó el momento de sacar el ganador vamos a ver quién es el afortunado fueron varios chicos que participaron así que bueno muy pendientes vamos a ver por acá Leandro Pérez 703 Leandro Pérez vamos a mostrar acá en cámara nombre del ganador para que ustedes puedan apreciar así que bueno felicidades Leandro te ganaste una pulsera de Trendy Shop ustedes no se pierdan la reposición a la una y media por si hay algún detallito por allí que quieran ver de nuevo a la una y media de la tarde por las pantallas de Monagas Visión como siempre nuestras redes sociales a total disposición arroba Evisú Venezuela nuestro Facebook Evisú Ideas Creativas Venezuela y nuestro canal de YouTube Evisú Ideas Creativas TV como siempre agradeciendo a nuestro grupo Aliados Comerciales por hacer posible Evisú a esta hora por supuesto te recomiendo a Delfina Chicha las más deliciosas chichas de toda la ciudad las encuentras en el centro comercial La Cascada Maturin con esos deliciosos toppings de chocolate arequipe además esas deliciosas lluvias de chocolate le agregamos granola pasas y todo lo que requieras para tomarte una nutritiva deliciosa a Delfina Chicha también te recomendamos a esta hora Creativas Taller somos un taller de manualidades puedes conseguir cursos de masa flexible papelería creativa sublimación y muchísimo más de todo lo puedes ubicar en las redes sociales arroba creativas a punto B ahí está nuestro número de contacto y puedes visitarnos nuestra tienda física en el centro comercial paseo La Floresta piso 2 local 3 diagonal Archeniet estamos ubicados nuestras amigas de Creativas Taller también agradecemos a esta hora a Almoría Pastelería somos amor pasteles y además creatividad Almoría piso ve también llegamos ustedes gracias a HH Luanker y por supuesto a Cute Kitchen desayuno sorpresas para todo el estado monagas con Cute Kitchen arroba Cute Kitchen en Instagram nosotros nos despedimos un besote grandote feliz navidad empezamos así en Evisa Ideas Creativas y mañana otro programazo de lujo acá a las 9 de la mañana chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!